¡Suscríbete! 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 Tiene que estar tan alejado Toda esta soledad Tiene que estar aguantando toda la verdad ¿Por qué todo fue así? Casi no lo vi Para de sufrir ¿Por qué fue así? ¿Por qué todo es? Es así Para de sufrir Para de sufrir ¿Por qué? Es así Casi no lo vi Para de sufrir Para de sufrir Casi no lo vi ¿Por qué tú miras? No te quedes allí Olvida todo Tienes que resistir Tu nueva vida Tienes que tratar de hacer Te quedas en tu lado Tienes que tratar de confeder Te quedas en tu lado Tienes que estar en tu lado Y usted se German Ale, får másFire Tienes quebral la verdad Tienes de acertín Te quedan en tu lado ¡Gracias! 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 Respeto innecesario, los tratan como batallos Cuidan a todas sus mentes, para que no hayan suerte Derechos por el vuelo, tu tiempo, tu dinero No sabes dónde vivir, tan solo por existir No hay alternativa, gobierno los domina Devuélvanle sus vidas, no hay alternativa No quiero nuestra sangre, y ahora pasan apres Ahora luchan sin armar, su guerra de mar y gasta No quiero nuestra sangre Gracias.